¡Gran Serenata! ¡Al Día del Trabacador! ¡Llegan a Equipa! ¡Las Voces en los Éxitos! ¡Puro Sentimiento! ¡Puro Sentimiento! ¡Puro Sentimiento! ¡Estrena Torres! ¡Dónde venderán buen trago de mañanita! ¡Tamara Gómez! ¡Ay, amor! ¡Estoy tomando! ¡Casandra Chanafe! ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! ¡Milagros Herrera y Pamela Arroyo son Puro Sentimiento! ¡Este sábado 28 de abril, festeja el Día del Trabajador! ¡Con la belleza y talento de Puro Sentimiento! En C.C. Suyo X Bunker, Avenida Dolores, Orquesta Invitada, Orquesta Guanté. ¡Anima a la bella Lady Bolivia! ¡Es un espectáculo de amar producciones! ¡ facile! Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias con la belleza y maximizando la luscina! ¡Vamos! ¡Gracias!